Si puedo, le voy a pedir un poco de patés que trae, por ahí me lo trae grande. Un poco de paté compadre, no sabe, trae patés. Es la alegría del lugar. Son muchas cosas. Es como cuando muchos factores chiquitos empiezan a pego. Está muy bueno el patés. Es buenísimo el patés. Un shock, un shock. El tiempo de la banda terminó. ¡Oh, buenísimo! Está bien puesto. Tremendo. Tremendo. Y eso vale. Esto es reempezado. ¿Qué pasó? Gracias.